¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya tengo 8 Pokémon en la caja de muertos y no sé qué voy a hacer, estoy, miren, miren mi team, miren mi team, solamente son, solamente son Ricardo y Rabian, no sé qué voy a hacer chicos. Necesito capturar Pokémon y veis lo que vamos a hacer en este episodio, vamos a capturar Pokémon, por lo menos en las rutas que nos quedan y vamos a llegar a Ciudad Iris que es mi objetivo principal para el día de hoy. Ya a pedir a Medan, ya he ido aquí, aquí había una MT en esta parte de acá, la he cogido y era Bombafango creo o no me acuerdo, pero igual vamos a revisarlo y de paso que vemos también la MT que nos ha regalado nuestra querida Blanca. Bomba Lodo es la MT que encontré ahí abajo y la que me regaló Blanca ha sido Patada Salto Alta que mal, mal no está, he tenido mucha suerte con esto de las MT's, pero claro, necesito más suerte para lo que es el Pokémon de ruta. Así que primero que nada vamos a la florería, a que nos dé la querida regadera para poder enfrentarnos a Sudobudo que está más adelante, pero Hawker, estás acelerando el juego otra vez, te estás perdiendo la historia, lo sé chicos, perdónenme, acabo de darme cuenta recién. Ok, ahora sí, vamos a ir lentamente y disfrutar de esta hermosa historia que nos da Yoto. Y de paso quiero, 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 ups, 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 ¿he curado? Sí, sí, he curado. Ya, eh, quiero evitar a cuanto entrenador sea posible, ese es mi plan primordial, creo que hay uno que otro que son obligatorios, así que, ¿qué se le va a hacer? Ahí está, por ejemplo, este es obligatorio. A ver, dime, ¿qué quieres? He estado recopilando datos sobre Pokémon que he escuchado en la radio y creo que ya sé lo suficiente, oh, no me digas. Tres Pokémon, Campista, Iñaki, Saka, Asil, tenemos Asil. Dios, 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 no tengo nada contra los tipos de agua, no tengo nada contra los tipos de hierba y estoy perdido. Aunque no, bueno, 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 agua lodosa, agua lodosa, solo soportas, no me soportas, Ricardo. Le llevas ocho niveles, pero te deja la precisión, no creo que fallece un zumbido. Bien, 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 sí, muertísimo, sí, el debilitado, ganando puntos de experiencia, aprende algo, por favor, Ricardo, aprendete algo, Ricardo. Ah, pantalla humo, pantalla humo. Humo, bueno, mejor que camuflaje, sí, pero, o sea, en resumidas cuentas, Ricardo, aprende algo, algo bueno. Kabuto, ok, Kabuto, Raybian, ataca a su lado tipo roca con tu ataque ocio y concédeme una victoria. Danza lluvia, no me gusta para nada, bien, no lo falla. Ataque ocio, oh, actúa muy bien, ataque ocio, perfecto. Raybian, eres la waifu de lo que. Menom no llegó suficiente, pero bueno. Iñaki envía a Flygon. Flygon. Ricardo. Flygon, no sé qué puede tener Flygon. Ay, ay, ay. Bueno, es un Flygon nivel 10, vamos a ir con zumbido. Bien, 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 garra a dragón, sobrevive, sobrevive, Ricardo, eres más rápido, eres más rápido, bien. Bien, me ha asustado, me ha asustado. Lo último que quiero ver es perder un Pokémon. Ricardo se ha zumbido y gané, 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 gané este combate. Que, Dios, les encanta, les encanta tener Pokémon poderosos, les encanta. Vamos a retroceder un poco, la verdad, porque necesito curar, chicos, lo siento, necesito curar. Necesito curar, no puedo darme el lujo de perder más Pokémons. Y bueno, me he estado tomando en ciertas formas, de cierta forma, algunos combates a la ligera. Y he terminado pagándola caro, ¿saben? Así que, ni modo, más vale prevenir que lamentar. Enfermera, hoy, cúrame y déjame ir. Déjame ir, que quiero capturar un Pokémon. Necesito capturar un Pokémon. Bien, 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 bien. Vamos a correr, vamos a volar. Estoy grabando a las 5 de la tarde este episodio y es de noche. Se nota que es de tarde aquí en Ciudad Trigal. Pero bueno, los mejores Pokémons salen de noche, es lo que he oído. ¿Quién sabe? Listo. Nos saltamos esto, nos saltamos a las gemelas. Y ahora, con este tipo, creo que tiene bastantes Pokémon. Volteate, volteate, volteate. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, listo. Ahora sí, vamos a ir al primer Pokémon derrota, chicos. ¡Deseenme suerte! Tenemos Ultra Balls, no vamos a escatrimir en gastos. ¡Primer Pokémon derrota! ¡Tenemos un, un... ¡Un Swaynuf! ¡Swaynuf! ¡Hielo, tierra! No está... Bueno, hielo, tierra, sí, cuando se vuelva a Mamoswain. No está mal. No está mal. Aunque creo que me demora un poco tener, pues, a Mamoswain en sí. Creo que es después de la liga. Así que no sé qué voy a hacer. Voy a meter zumbido. No lo mates, Ricardo. No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. ¡Bien! Bien, sobreviví a zumbido. ¡Carámbano, carámbano! Ok, ok. Me había asustado un momento. Me había asustado un momento. Creí que iba a ser algo más peligroso, pero no. Puedo tirar incluso de Pokémon normal. Así que... Bolsa. Pokémon. Lanzo una Pokémon normal. Y eso es Wainnuf. Queda capturado. Uno. Dos. Tres. Y es Wainnuf. Posible. Futuro Mamoswain. Se queda en mi equipo. Para reforzar mi equipo. ¿Quieres poner un mote? ¡Claro que le voy a poner un nombre! ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el capítulo anterior. A ver, comentarios. Y aquí tengo. Raideku. XD. ¡Diablos! Ni un capítulo duré. Ni un minuto junto. Otro mote. Quiero Hideku. Sí, se lo debo. Le debo a Raideku. El pobre Rals que no duró apenas 55 segundos. Lo siento, lo siento. Ok, ok. Vas a llamarte Hideku. Hideku. Vas a ser mi futuro salvador cuando seas un Mamoswain. Y bien, Hideku se une al equipo. Y bien, vamos a la captura de bichos rápidamente. Va a capturar otro Pokémon rápidamente. Primero curamos con el truquito de la PC. Ajá. Para evitar movernos al centro Pokémon. Vamos a ir. Ajá. Ajá. Ahora, creo que voy a seguir usando a Norik para... Como... Para capturar Pokémon. Y bueno, pues, si las cosas se ponen feas. Al menos tengo algo para combatir las... Las plantas. Pero a ver, a ver. Vamos a ver qué tiene este Hideku de interesante. ¡Ay! Datos. Aquí está. A ver, a ver. Canto helado. No está mal. Caramba, no. No está mal. Granizo. Colmillo hielo. ¡Chip, chip! Me creo que tiene buena velocidad este Hideku. Naturaleza Serena. Bien. Me gusta. No está mal. No está mal. Tampoco está excelente que digamos. Pero bueno. Esa hembra Hideku. Otra waifu se ha unido al Team Hawker. Parque Nacional. Vamos por el Pokémon. Y veamos qué toca. ¡Primer Pokémon del Parque Nacional! ¡Primer Pokémon del Parque Nacional! ¡Es un Charmander! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Dios mío! ¡El Salvador! ¡El Salvador! Tormenta de Arena. Ok, ok. No me importa. No me importa. Tormenta de Arena te va a bajar poquito a poquito. Suave, suavecito. Pantalla humo. Para bajarte la precisión por si las dudas. ¡Mega patada! ¡Mega patada! Bueno, ya no es que me baje mucho. Tormenta de Arena. ¡Charmander! ¡Charmander! ¡Dios mío! ¡Otro inicial! ¡Otro inicial! ¿Quién se lo hubiera imaginado? Chicos. Estoy, estoy, estoy... ¡Dios! No, pobre que no lo atapen. No vayas a tener legado, autodestrucción, Charmander. ¡Por favor! No vayas a hacer como Hum-Dum con legado. Pude haber sido mi primer fuego. A ver. Voy a bajarle la presión cuando toco como pueda. Síguete a la defensa lo que quieras. Ya, se acabó la Tormenta de Arena. Una Tormenta de Arena más para que te baje más puntos. Y voy a empezar a tirar Poké Ball. A ver. Voy a empezar con una Poké Ball normal. A ver. ¿Qué tal lo hace? A ver, a ver. Capture uno. Ahí está. No puede ser. Ya. ¡Fuego sagrado! ¡Fuego sagrado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen ataque! Ok, ok. Vamos a ahora ir con una... Ay, no. Con una Ultra Ball. Vamos a ver. Ultra Ball. Ahora sí, captúrate Charmander. Captúrate Char... Me trabo. Uno. Dos. Tres. ¡No! Me dejas con las ganas, Charmander. Tormenta de Arena salen de Charmander. A ver. A ver. Vamos a bajarte un poquito más. Pantalla de humo. A ver. Pantalla de humo. ¡Cometa Draco! Ok. Ok. A ver. ¿Por qué he podido? Mega patada. A defender. Fuego sagrado. Y... A ver. Una Tormenta de Arena más no lo va a matar. Obviamente. Duran cinco turnos, creo, en esta ocasión. Tormenta de Arena y ya. No te va a matar la Tormenta de Arena. Espero que no te mate la Tormenta de Arena. Vamos con Poké Ball otra vez. Ya estás en amarillo. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Listo! En Poké Ball. Capturado. No puedo gritar, chicos. No puedo gritar. Ahorita no puedo gritar. Pero Charmander. Tengo un Charmander. Tengo un Charmander. Futuro Charizard. Oh, por Dios. Estoy emocionado. Mote. Ok. Mote a Charmander. Veamos los comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Comentarios así. Al azar, al azar. A ver. A ver. Tengo a... A ver. Un comentario interesante. Johnny Rack. Sabemos cómo ver la serie. Si a los 55 segundos de video ya muere alguien. Y lo más gracioso fue por el sonido de piano. Claro. Los folanos lo entienden. Johnny Rack. Te has ganado el... Bueno. Mi Charmander. Futuro Salvador de Loque. Se ha ganado tu... Tu... Tu mote. Johnny le voy a poner. Yo... Ah, no. Perdón. Así no es con H. Yo... Ni. Ahí está. Johnny. Johnny Salvador de Loque. Estamos reforzando el equipo. Y lo estamos reforzando bien. Madre. Me estás llamando. Significa que me has comprado pociones. Por lo menos. Espero. A ver, a ver. Vamos a grabar. A grabar. Pese de alguien. Ajá. Ok, ok. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Charmander. Tengo un Charmander. No me la creo. No me la creo. A ver. Debería ir ya de frente a cambiar a Rabian. A Rabian. Porque voy a enfrentarme a Sudobudo. Así que... Ya estamos yendo para allá. Pokémon. A ver. Quiero ver los datos. Los datos de Johnny Papayón. A defender. Cometa a Draco. Fuego sagrado. Mega patada. Está de lujo. Está hermoso. Y miren el ataque especial que tienen. Tiene buen ataque especial. Me encanta. Naturales uraña. Bueno. Esperaba... Pero... No, bueno. No voy a quejarme nada. Está hermoso todo. A ver. Creo que voy a... Mejor... Mejor solamente para prevenir. Voy a seguir con Ricardo. Porque puede que me saquen... No sé. Un Blastoise más adelante. Y pierda a Rabian. Metan. Escapó sin problemas. Normalmente. Ah. Me cazabichos. ¿Me enfrenté a ti? No me enfrenté a ti. Ok, ok, ok. Chicos. Otra. No sé. Ahora me están dando miedo. Me están dando miedo. Porque en teoría... Solo tengo dos Pokémon. Vidrill. Ya. Debí, debí, debí iniciar con... Con Rabian. No sé. Viento plata. Bueno, bueno. Eres... No eres volador. Así que... Así que... Ataque ocio te debe destruir tu completo. Dos golpes. Super. Sombra vil. Ok, ok. Ataque ocio. Listo. Lo bueno es que se distribuye la experiencia. Voy a aleviar. Voy a aleviar duro después de esto. Charmander. No te voy a dar mi teléfono. Acostado. Ah, Dios, 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 Dios. Tengo que ir por Kevin para cortar ese arbolete de allá. Así que... Igualmente tenía que regresar, chicos. Pero bueno. Capturas interesantes hemos tenido el día de hoy. A morir Pokémon. Ajá. A ver, primero curamos. Curamos. Bueno, no sé qué estoy curándole a... No sé qué le estoy curando a Noris. Pero bueno, ya está. Bueno, Kevin. Listo. Kevin, tú vas a ser mi ayudante de corte. El poke que me va a ayudar a pasar todos estos. De nuevo, Metang. Aunque bueno, les soy sincero. Mejor Metang. Que es guay, ¿no? No lo voy a negar. Pero... Pero qué se le va a hacer. Qué se le va a hacer. Además, también con el ratio de captura que tiene Metang. No es que haya sido muchas posibilidades. Oh. Oh. Enfréntame. Enfréntame si puedes. Enfréntame si puedes. A ver. Habla. ¿Qué dices? Soy Flora, la florista. ¿Sabes qué? He regado el árbol que se movía. He regado este árbol que se movía. Y he asustado tanto que ha pegado un bote. Seguro que es un Pokémon. Creo que si lo regamos más... Ah, ven... Ay, no sé. Perdón, perdón, perdón. Venga. Tengo ganas de ver qué pasa cuando regues el árbol. Vamos a regarte. Ay, no. No, no he cambiado. No he cambiado. No, 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 no. Ay, qué bueno, qué bueno. Si me ponía de frente con... Con, 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 con... Lo regaba automáticamente y estaba muerto. Ahí está. Revian. Dame seguridad. No quiero perder. Estoy siendo muy precavido. Extra precavido. Hawker usa la regadera. El árbol no ha gustado. Y se dispone a atacar. ¿Veamos ahí? Sudobudo. Ahí está. No está randomizado. Me hubiera hasta que estén randomizado. Así era Pokémon de evento. Pero bueno. Ataque ocio. Sudobudo. No sé qué habrá usado, pero falló. Ataque ocio. Y también falló. Interesante. Desarrollo. Desarrollo. Ajá. Desarrollate lo que quieras. Revian. Destrúyelo. Que tenemos que ir a Ciudad Iris. Dos golpes. No estoy teniendo un buen día, pero bueno. Con este Charmander no me voy a quejar. No me voy a quejar con Charmander. Ahí está. Al fin. ¡Guau! ¡Qué bien me lo he pasado! Quiero darte un regalo por hacerme pasar un buen rato. Joder, ¿has tenido planta vallas? Gracias. No quiero vallas. Ya, ya, ya. Ah, claro. También tenía que darte unas vallas. Si no, planta vallas no iba a servir. ¿Te has tenido valla aranja? No está mal. He puesto valla aranja en el bocillo. Ajá. He tenido vallas melok. Ajá. Ajá. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno. Entonces, sí, sí, sí. Ya nos veremos. Bien. Ahora lo importante es que... Ups, ups. Chicos, 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 chicos. Perdón, 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 perdón. Y bueno, chicos. He tenido un pequeño problema con lo que era el emulador. Y la cuestión es que me salté unas cosas para arreglarlo. Y me demoró un buen tiempo. Tampoco creo que este capítulo dure más de lo que está ahora. Así que lo que voy a hacer ahorita es capturar el Pokémon que toca. Y bueno, pues con eso voy a finalizar. No voy a poder llegar ya a Diris. Lo siento, chicos. Ya... Ya no... No creo que tenga ahorita suficiente tiempo para completar el capítulo. Así que espero sus disculpas. Pero bueno, miren, 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 miren. Mal capítulo no ha sido. Tengo un querido Charmander y tengo un querido... Es bueno. Así que... Mal, mal no está. Mal, mal no está. Y llegamos a la ruta 37. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay dos rutas! ¡Hay dos rutas! ¡Hay dos capturas! 37 y 36. Ya, empezamos de frente. Hagamos dos capturas de este capítulo y que sea a lo que Dios mande. ¡Hiracross! No está mal. ¡Hiracross! Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Poder oculto no lo mata. ¡A bocajarro! ¡Ah! ¡No! No lo maté, no lo mata. ¡No lo mató! No lo mató. No lo mató. ¡Me, me, me, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! El problema es que... A Ricardo se lo va a tumbar. A ver, a ver, a ver. Me ha bajado 33. ¡Ah! A bocajarro de nuevo. ¡Y me baja más! A Ricardo se lo va a partir. A Hideku. Bien, Tasiago. Bien, 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 bien. ¡Aguántalo, Hideku! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Hiracross! ¡Capturado! ¡Hiracross capturado! ¡Uf! Me ha asustado. Me ha asustado. Me ha asustado. ¡Mote para Hiracross, chicos! ¡Mote para Hiracross! Reviso los comentarios del episodio. Esperen, está... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver. Tengo a Sergio Mora. Ponle a un Pokémon, Adrián. Bien, 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 Sergio. Voy a hacerte caso. Me ha dado miedo. Me ha dado miedo. Me ha dado miedo. Pokémon, Adrián. ¡Listo! Adrián tiene el equipo poderoso, Hiracross. Que en este momento vamos a chequear. Me ha asustado. Bueno, bueno, bueno. A bocajarro tampoco es un mal movimiento, ¿ah? A ver. A bocajarro, viento aciago, chupavidas y patada baja. No está mal, no está mal. Es buena... Es un buen set. Es un buen set. Vamos a curar y capturar en la 36. Y con eso terminamos el episodio, chicos. Ahorita estoy sin mucho tiempo. Ya... Tengo cosas que hacer. Así que vamos a completarlas rápido. No, no, no. Voy a ponerme a... Voy a ponerme a... A mi queridísimo... Ricardo. De primeras. Y con eso ya está. No quiero arriesgarme mucho en este logo. Que... Ya he perdido demasiado. Y lo último que quiero es perder un Pokémon. Falta. Después voy a estar perdiendo un Pokémon. Día a día a día. Bien. Ya. Permiso, permiso, mocoso. No me dejas curar. Pese de alguien. Mover Pokémon. Vamos a curar de nuevo a todo el equipo. Bueno, Charmander no ha tocado. Es Wynoff. Creo que sí. Bueno, es real. Voy a dejar a... A Kevin. Porque es momento de que alguien aprenda corte. Ya no puedo depender de un Pokémon. Además, quiero completar mi sexteto. Quiero completar mi sexteto. Así que... Corte. Creo que... Alguien más lo puede aprender. Ya. Ricardo lo aprende. Y Hideku también lo aprende. A ver. Decisiones, decisiones. Voy a dárselo a Hideku. Porque, bueno, pues... Me creerán loco, pero le tengo fe a Ricardo. Créanme loco, pero le tengo fe a Ricardo. Así que... Voy a quitar carámbano. Para que aprenda corte. Y bueno, pues... Hideku, te has vuelto... Mi nuevo favorito. Bueno, mi nuevo... Asistente personal. Que va a usar corte cada vez que lo necesite. Y bien. Ok. Vamos a pasar de estos Pokémon. Porque aún falta capturar en la ruta 36. Pasando este arbolito chiquitito. Y con eso... Vaporeon. Vaporeon. No está mal, ¿eh? No hubiera estado mal Vaporeon en esta ruta. Ok. Cortamos el árbol. Cortamos como voy a quejar de Swain, ¿no? Me está ayudando en este momento. Así que, ruta 36. Capturamos un Pokémon. Y con eso despedimos el episodio... ¡Primer Pokémon de la ruta 36! ¡Es un, es un, es un! ¡Oh! ¡Bagón! 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 No es un bagel. ¡Es un BAYGON! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tragmentariana? ¡Hipercolmillo! ¿Me va a bajar la mitad, creo? No, no, no. Ese era otro. Superdiente en el que me bajaba la mitad. ¿Pantalla humo? ¡Roca afilada! ¡Oh, por Dios! Reía, tú vas a soportar todo lo que te lance, ¿no? A ver, ¿qué más tiene? ¡Bortazo! Ya, no está mal, no está mal el set que tiene. A ver, ¿un desarme lo matará? No lo sé. A ver, vamos a tirar de Pokémon. Y captúralo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Captúralo! ¡Tengo un peygon! ¡Tengo un peygon! ¡Tengo dos dragones! ¡Tengo dos dragones! ¡Señores! ¡Señores! ¡La mala suerte se ha ido! ¡La mala suerte se ha ido! ¡La mala suerte se ha ido! Nombre. Nombre suscriptor. Nombre suscriptor. Vamos a buscar, vamos a buscar. A ver, ahí está. Blaze Falcon, que me comenta, el dolor te volverá el deprimido definitivo. Pues en este momento esa depresión se ha ido, señor Blaze Falcon. Aunque claro, en el capítulo de lunes sí era el deprimido definitivo. Ok, Blaze Falcon. ¿Te pongo Blaze o le pongo Falcon? Le voy a poner Blaze, ¿ya? Porque... Porque sí lo quiero y ya. Blaze. Blaze. Gran Pokémon. Gran Pokémon. Y con eso finalizamos el episodio del día de hoy. Chicos, Blaze, hembra. Una... La nueva waifu. ¡Una nueva waifu! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Bajemos un poquito. Bajemos un poquito. Pokémon. A ver, Blaze... No, no, no. Blaze. ¿Qué tienes? ¿Qué ofrecerme? Roca afilada, portazo y percolmillo. Bueno, bueno, bueno. ¿Movimientos? Tiene. ¿Movimientos tiene? Ok. Tengo tres waifus. Estaba solo con una. Tengo tres waifus, chicos. Con eso acabamos el episodio. Los quiero mucho. Cuídense. Fuertes abrazos. Muchos besos. Y adiós. Bueno, bueno. No fue el adiós común o convencional. En fin. Saludos a... Sergio Mora. El señor Banana. Trenher Duel. Blaze Falcon. Sonic Delta 21. El clon. Google y el mone. Que ya los saludé, creo. Gazai Otaku. Gabriel Benítez. David Pena. Los quiero a todos. Me está faltando algo. Ray Deku, obviamente. Saludos a Ray Deku. Saludos a Johnny Rack. Saludos a Kenny Mora. Ricardo Luna. Chicos, los quiero. Cuídense. Y adiós.